Antes de hacer la ensalada para el asado o preparar la salsa de tomate que bañará los tallarines, pensalo dos veces, porque el presupuesto es otro. El valor del tomate se disparó en pocos días y en algunas verdulerías llega a los 18 pesos el kilo. El tomate está esa, 18 pesos tenemos que vender. ¿El tomate redondo? Redondo. ¿Y el tomate perita? Perita 15 máximo tenemos que vender. ¿Cuánto estaba el redondo la semana pasada y el perita la semana pasada? Semana pasada estaban vendiendo 12 pesos el redondo y la perita 2 kilos 18 estábamos. ¿Por qué tanto aumento? No sé, no hay mucho tomate porque está viniendo mercadería más o menos. Me parece una barbaridad que el kilo de tomates esté 18 pesos, que el kilo del pan esté lo que esté.